Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por estar con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de los microcréditos en el tercer mundo y de qué modo estos pueden ayudar a las comunidades menos favorecidas. Vamos a profundizar en este tema de la mano de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision. Pero antes, vamos, como siempre, a conocer qué opinan ustedes sobre este tema en nuestro espacio de opinión pública. Es una cantidad de dinero destinada a fomentar el desarrollo en los países del tercer mundo. Microcrédito supongo que es un crédito pequeño para ayudar a gente, vamos. Bueno, para mí el microcrédito son los pequeños préstamos que se le hacen a personas de bajos recursos, los cuales se utilizan para que ellos puedan emprender una pequeña empresa, negocio o establecimiento de comida, que pueda generar algún ingreso. Bueno, tengo entendido que son unas partidas presupuestarias que se dan a personas o pequeñas empresas de poblaciones del tercer mundo para que inicien un negocio, por ejemplo. Bueno, es una obra de caridad y favorece que haya personas interesadas en desarrollar estos países muy faltos, precisamente, de este hecho. Me parece bien, siempre que sea para que ellos vayan avanzando y vayan creando sus propios puestos de trabajo, pero si no le cobran intereses altos. Bueno, para mí es una buena iniciativa, por parte del gobierno específicamente, de que pueda ayudar a esa persona, ya que no tiene alguna fuente de trabajo o ingreso, pueden así salir de lo que es la categoría de pobreza extrema. Bueno, yo creo que es una primera salida, ¿no? Porque si no, ¿cómo pueden, si tienen una buena idea o simplemente una salida laboral? El microcrédito creo que es una de las pocas opciones que tienen para conseguir dinero si no disponen de él. Bueno, se podría ayudar siempre y cuando supiéramos exactamente el destino exacto de ese dinero. Sí que lo haría, porque pienso que cada persona debe de saber ganarse la vida, debe de salir adelante por sí solo, porque pienso que debe de ser muy triste sentir que no tienes por dónde salir, ni cómo no sabes al día siguiente cuando te levantes qué vas a dar de comer ni qué vas a hacer. Bueno, sí estaría de acuerdo en hacerlo, porque así estaría ayudando, no lo que es la economía del país, sino a esas personas en sí. Bueno, creo que son bancos los que pueden hacerlo. No sé, la verdad es que no estoy muy informada. Si se pudiera de alguna manera, no sé si lo haría así directamente o buscaría otros mecanismos para apoyarles. Sí, sí, porque a falta de nada algo puede ayudar al desarrollo de estos países siempre y cuando estemos seguros una vez más que llegue a ese sitio, que no siempre es el caso. Me parece que sí, porque ya te digo, es darle la primera herramienta, que es la ayuda, para que ellos aprendan a salir solos. Sí, se puede hacer una herramienta importante, ya que en esas poblaciones rurales, como no existe alguna fuente de empleo, ellos pueden crear su propia fuente de empleo mediante esos pequeños préstamos y así poner su empresa propia. Las herramientas necesitamos, como bien has dicho, en plural, son muchas. No creo que esa sea la panacea ni la única, pero sí, evidentemente, creo que puede ser una salida importante, pero nunca la única. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Susana Oliver, es la responsable de proyectos de la ONG humanitaria World Vision. Muy bienvenida al programa, Susana. Muchas gracias, gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Bueno, vamos a hablar de microcréditos en el tercer mundo y vamos a comenzar hablando precisamente de qué es un microcrédito. Pues son pequeñas cantidades de dinero que se entregan a personas sin recursos o de muy bajos recursos para que puedan empezar un negocio o para que puedan hacer un poquito más grande ese pequeñito negocio que tienen de cría de ganado, una venta de comida, algo que normalmente suelen ser negocios de muy pequeña escala. Entonces, la diferencia con un crédito normal es que estas personas, claro, no tienen una garantía que dar y lo que se hace es dar una garantía de forma solidaria. Es un grupo de personas que se unen para pedir ese crédito. Si uno no paga, los otros tienen que responder por ellos. Entonces, la garantía es esa confianza que hay en el grupo de que esas personas van a responder. Curioso. ¿De qué modo ayudan los microcréditos a estas familias del tercer mundo? Pues realmente es lo que decían estas personas que hemos visto de la calle. Creo que lo han entendido muy bien. Les dan una oportunidad de realmente desarrollarse y con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, poder salir adelante y, si la cosa va bien, incluso emplear a otras personas. Suena muy bien. ¿A quiénes opinan que los microcréditos no tienen ningún impacto positivo en las relaciones de género y que no alivian la pobreza, sino más bien todo lo contrario? Que generan una especie de trampa y constituyen una privatización del bienestar. ¿Qué respondería a esto según la experiencia que tenéis en el terreno de World Vision? Yo creo que si se hace bien, el microcrédito sí ayuda. El microcrédito no puede ir solo. Tiene que ir un trabajo antes de acompañamiento, de trabajo con esas personas, de enseñarles. Primero a ahorrar, a confiar los unos en los otros, por lo que decíamos del grupo solidario, a ver si esa visión de negocio tiene sentido, si el negocio que quieren hacer es viable. Y entonces no solo es darles el dinero, sino hacerles todo este acompañamiento para que ellos sepan gestionar un negocio, sepan lo que implica el microcrédito, que luego ese dinero lo tienen que devolver para que ese dinero o se les vuelva a prestar a ellos, normalmente se empieza con cantidades pequeñas y luego se van haciendo más grandes, o bien para que se pueda prestar a otras personas. Entonces, ellos tienen que entender bien esto y entonces el microcrédito funciona bien. El préstamo así, porque sí, no tiene por qué funcionar bien y puede crear lo que decíamos, dependencia. Si te están dando dinero que tú tienes que devolver con un cierto interés y tú no lo inviertes bien, lo inviertes en un negocio que no va a funcionar, obviamente si te estás entrampando. A veces el tema de la trampa puede venir también por los intereses que se cobran, si son intereses muy altos. Bueno, normalmente son unos intereses similares a los que hay en el sistema bancario, no son unos intereses especialmente altos. Un poquito más altos sí, porque también el riesgo es mayor de que no se devuelva el crédito, pero no son unos intereses exagerados. Claro. Y, Susana, ¿realmente los microcréditos pueden sacar a las familias de la pobreza? ¿Esto es verdad? Sí, sí. Lo hemos visto en muchos casos, en los casos de proyectos que tenemos en Mali, en Bolivia, en Guatemala, en Zimbabue. Realmente son proyectos que funcionan si se da el acompañamiento a las familias necesarios, sí. Y normalmente es llamativo, porque se suele relacionar los microcréditos con las mujeres. ¿Por qué? Sí, porque normalmente las mujeres responden más. Es decir, son más... Cuando una mujer gana dinero con su negocio, normalmente lo invierte primero el bienestar de su familia, la salud de sus hijos, la educación, etcétera, y en que su negocio mejore, porque saben que eso les va a ayudar a seguir manteniendo a la familia. El caso de los hombres, obviamente hay excepciones, hay hombres que devuelven muy bien igual que las mujeres, pero también hay más casos de hombres que no, que a la que tienen dinero cogen y se lo gastan en cualquier cosa que no es necesaria. Bueno, para lograr un microcrédito hay que tener un proyecto. ¿Quién ayuda a estas personas a elaborar ese proyecto? Nos comentabas antes que necesitan esa guía. Exactamente. Sí, nosotros tenemos nuestros técnicos de World Vision, nosotros trabajamos con personal local. Es decir, es gente que conoce muy bien el entorno, que conoce muy bien cuáles son los productos que hay ahí en el mercado, que conocen la capacidad también de la gente, cómo evaluarla, y entonces ellos son los que les dan ese acompañamiento. Es decir, vale, usted quiere poner un puesto de venta, por ejemplo, de verduras, de cebollas, de tomates, lo típico que usan allí para condimentar los cereales, que es su comida básica. Pues entonces les dicen, mira, es que en el mercado ya hay 10 tiendas de esto, y entonces a lo mejor si en lugar de tomates, verduras y tal, traes una cosa distinta, o pones sal y azúcar que la gente se va a comprarlo al pueblo de al lado, pues a lo mejor te va a funcionar mejor. Esas son cosas básicas y luego cosas de gestión, de decir, bueno, usted tiene que ahorrar, usted tiene que ver que de lo que cobra tiene que salir una parte para mantener el negocio, comprar productos, etc. Otra parte para usted. Y entonces una pequeña parte que puede ir a las pequeñas cosas de la familia que la gente cree, ah, hacen un negocio que ganan mucho dinero. No, realmente, o sea, las cantidades de que estamos hablando, estamos hablando de 35, 50, 100 euros. Entonces lo que realmente les da es para comprar material a los niños, para pagarle el médico a un niño si está enfermo, para llevarlo al hospital, o sea, cosas muy básicas, realmente es lo que les sirven. Luego cuando el negocio va mejor, si es que va mejor y va creciendo, pues ya pueden hacer más cosas, como comprarse una nevera, que tampoco te creas que son unas cosas maravillosas, ¿no? Pero claro, para ellos es una gran diferencia. ¿Y qué relación tiene exactamente? Porque sabemos que Wall Vision es un ONG que se dedica al apadrinamiento. ¿Qué relación tiene el apadrinamiento con los microcréditos? Claro. Bueno, nosotros realmente nos dedicamos al desarrollo. El apadrinamiento es la forma como nos financiamos, ¿no? Entonces, el hecho de recibir fondos de apadrinamiento lo que nos da es una continuidad en el trabajo. Y lo que nos sirve es para hacer proyectos de salud, de educación, de formación profesional y una de esas ramas de lo que trabajamos es el tema de los microcréditos, ¿no? Una vez ya la gente tiene cubiertas sus necesidades básicas de salud y de educación, podemos empezar a trabajar con ellos, pues eso, con formación profesional, con creación de negocios, con microcréditos, para que ya la comunidad, nuestra idea es que en 15 años ellos sean los que dirijan su propio desarrollo, ¿no? Se desarrollen por sí mismos. Y que gracias al apadrinamiento podemos hacer todo ese camino. Exactamente, ¿qué es el apadrinamiento? Para que aquellas personas que quieran colaborar puedan hacerlo desde aquí. Pues un apadrinamiento es una relación que se crea entre una persona de aquí y un niño de Guatemala, de Mali, de Zimbabue, de alguno de los países en los que trabajamos. Y básicamente lo que se hace no es dar ayuda directa a ese niño, sino dar ayuda a la comunidad. A ese niño se le garantiza que puede ir a la escuela, se le garantiza un mínimo de condiciones de salud. Ese niño se supervisa cada tres meses conforme... Bueno, y al padrino se le manda información. Entonces, el padrino recibe información de cómo está ese niño, si está creciendo, los hermanitos que tiene, qué es lo que le gusta hacer en el colegio. Y por otro lado, los proyectos que se están haciendo en la comunidad. Si hemos construido una escuela, si hemos hecho huertos para que las familias tengan vegetales, además de lo que ellas cultivan, que son los cereales. Si su familia ha recibido un microcrédito, por ejemplo, y su madre ha puesto un negocio. Esa es la información que se recibe. Y llena mucho. Recibís también cartas de las personas que están apadrinando, contándoos cómo se sienten o experiencias. La verdad es que es muy bonito. Y en los tiempos que corren, ves gente con situaciones muy complicadas que te dicen, pues a lo mejor yo soy jubilado y estoy ayudando a mi hijo que está en el paro. Y aún así, no quiero dejar apadrinamiento. Emociona. Vamos a volver a los microcréditos. ¿Qué requisitos debe tener una persona que quiera un microcrédito gestionado por Wall Vision? Vale. Pues en primer lugar, tiene que tener iniciativa porque se trata de empezar un negocio. Tiene que poder colaborar con las otras personas por lo que decíamos de que la garantía es en grupo, solidaria. Y tiene que comprometerse a tener un ahorro para poder devolver ese crédito. Y con eso, pues ya puede conseguir el microcrédito. ¿Y tenéis posibilidad de ofrecer microcréditos a todas las personas que lo solicitan? No. No, porque en parte porque no tenemos suficientes fondos. De ahí también la llamada a que la gente nos apoye. Y por otro lado, también porque hay gente que no cumple las condiciones, que no están dispuestos a ahorrar o realmente tienen una idea de negocio que no es buena y no se dejan aconsejar en cómo reorientarlo. O simplemente porque no se quieren hacer responsables de otras personas, porque el hecho de recibir el crédito en grupo también tiene ese requisito. Pues por todo eso puede ser. Y nos gustaría conocer también un poquito acerca del proceso. ¿Cómo es exactamente el proceso desde que una persona piensa que quiere emprender un negocio o sois vosotros los que le sugeréis que emprende un negocio hasta el final, hasta que funciona? No, normalmente son ellos. Son ellos los que tienen la idea. Al principio a la gente le cuesta porque dicen uy, aquí un dinero que luego voy a tener que devolver. Bueno, lo que decíamos, a ver si me voy a liar y luego voy a tener que pagar una cosa a la que no llego. Se asustan, ¿no? Sí, pero siempre hay, yo creo en todas las comunidades, igual que aquí, hay gente con un poco más de visión de negocio o más, bueno, que por lo que sea le gusta la idea y son los primeros que piden esos microcréditos. Y cuando los demás ven que a eso les va bien, pues se animan y piden créditos y realmente al final lo que te pasa en una comunidad es que hay más gente que te solicita que gente a quien le puedes dar el crédito. Vamos a viajar hasta Mali, si te parece, en un viaje imaginario, todos nos vamos a imaginar que viajamos hasta Mali, donde gracias al programa de apadrinamiento de niños se pueden ofrecer estos microcréditos. Nos gustaría conocer un poquito acerca de la vida de Dialo, no sé si lo digo bien, Dialo, Goita a Lima y cómo los microcréditos se han ayudado a esta persona, a esta mujer y a su familia. A su familia. Pues bueno, ella tiene dos niñas y un niño y realmente con los cereales que cultivaba su marido pues pasaban dificultades para alimentar a la familia. Entonces, a ella se le ocurrió poner un pequeño negocio de venta con las cosas con las cosas que lleva a comprar a otros pueblos. Pues los cubitos estos de concentrado de caldo de pollo que es lo que le echan para darle un poco de sabor a los cereales, sal, azúcar, cosas así muy básicas. Entonces, puso el puesto de venta al lado de su casa de forma que ella podía cuidar de los niños a la vez que atendía el negocio y la verdad es que con un microcrédito de 35 euros, lo que equivale a 35 euros aquí, pues consiguió repagar ese microcrédito a los seis meses de lo que se le habían dado y con eso pagar materiales para sus hijos para ir a la escuela y pagar también el médico que uno de los chicos se le puso enfermo en la atención médica y los medicamentos que necesitó el niño. Y leído también que era pedido otro microcrédito más grande de... al cambio serían unos 100 euros más o menos, un poquito menos y está ampliando lo que vende en el puesto de venta y realmente se siente más realizada como persona porque ella pueda contribuir a su economía familiar a las necesidades de la familia y muy contenta por poder tener ese dinero adicional también. Gente, que estamos hablando de cantidades que para nosotros son casi irrisorias para montar un negocio y allí, sin embargo, estas cantidades son capaces de salvarles la vida porque allí en Mali cuéntanos un poquito cómo es la vida, la problemática que encontráis allí cuando va a World Vision en que se encuentra. Mali yo creo que es uno de los países en los que más se me ha caído el alma al suelo cuando he ido porque realmente es que dices por dónde empiezas, no tienen de nada. Las casas están hechas todas de adobe, en las casas además lo único que es cerrado digamos son las habitaciones, cocinan en el suelo con leña, no tienen agua corriente, no tienen electricidad, con lo cual pues la vida allí es levántate temprano por la mañana, coge tu cubo de agua, vete al río o a la fuente más próxima a traer el agua que necesitas para cocinar los cereales, darle a los niños cuatro cereales y con eso se van al cole, a veces caminando cinco kilómetros, inimaginable, ¿no? Las condiciones en las que viven, nos cuesta mucho ponernos en su piel, porque a veces nos hacemos la idea o pensamos que esos microcréditos son solamente para que la familia salga adelante, pero es que si una familia sale adelante, sale adelante toda la comunidad, o sea, tendrán mejores escuelas, mejores hospitales, o sea, todo ya avanzando. Efectivamente, y además, bueno, empiezan por lo más cercano, que es decir, antes tenía que ir al pueblo al lado a comprar el azúcar y tenía que comprar para no sé cuántos días y ahora lo tengo aquí mismo y luego, pues además es eso, ¿no? Con el mismo dinero que en la comunidad se pueden hacer nuevos puestos de salud, mejorar las escuelas. Hay otro caso que también queríamos conocer que nos llama mucha atención cuando escuchamos hablar de él, es el caso de Fatoumata Keita, de 35 años con seis hijos. Sí, bueno, y es lo más común, creo que la media son seis y medio, o sea que sí, es lo más común. Sí, ella, pues un poco la misma situación de diálogo, también tenía a sus hijos con lo que cultivaba su marido apenas les llegaba para comer y decidió comprar un carnero también con un pequeño microcrédito, le dio de comer, lo engordó y luego lo vendió por mucho más de lo que había comprado, aproximadamente pues ocho veces más de lo que, por lo que lo había comprado, ¿no? Con esa diferencia de dinero ha vuelto a comprar otro, ahora tiene, lo tercero que ha comprado es una vaca embarazada que le va a dar un ternerito y con eso, claro, pues va a poder mejorar y realmente, claro, con el dinero que ha ganado las condiciones de vida de sus seis hijos y de su familia han cambiado radicalmente, sí, sí. Ojalá esto pudiéramos hacerlo en cada familia de Mali, cambiaríamos todo. Ojalá, sí, sí, pues a través del apadrinamiento es la forma. Bueno, pues estas personas pueden levantar un negocio gracias a estas cantidades tan pequeñitas de dinero, pueden tener una oportunidad para salir adelante. Me gustaría saber de qué modo podemos nosotros aportar nuestro granito desde aquí, has comentado antes el apadrinamiento, danos un poquito más información sobre World Vision, cómo podemos informarnos. Venga, pues bueno, es tan fácil como entrar con las tres W apadrinamiento.es y allí encontraréis toda la información sobre cómo apadrinar o llamarnos al 990-2022, digo bien, 990-2022 y os contaremos cómo hacerlo, pero es muy sencillo, solo os tenéis que dar vuestros datos y decirnos dónde queréis apadrinar el niño o la niña, si en África o en América Latina. Bueno, la verdad es que es maravilloso cómo Fatoumat ha conseguido sacar adelante a toda su familia a través de ese microcrédito con el que consiguió el carnero y después hasta llegar a la vaca, en fin, ha ido creciendo. Tú decías que primero pidió un crédito un poquito más pequeño y después pidió un crédito un poquito más grande. Sí. Es que hay diferentes microcréditos. Sí, hay diferentes tipos de microcréditos, de hecho, como te comentaba, lo normal es que empiecen con cantidades muy pequeñas y en un grupo solidario que respondan los unos por los otros. Cuando una persona ha ido devolviendo créditos, se ha visto que los ha devuelto en tiempo, y bueno, a menos que haya tenido alguna dificultad, siempre hay un poco de flexibilidad, pero siempre ha ido devolviendo los microcréditos, se le da la oportunidad de conseguir microcréditos también de forma individual y por importes más grandes. O sea, poco a poco se va viendo que esa persona realmente puede gestionar un negocio y puede gestionar un crédito y se le va dando cada vez más cantidad y más confianza. Estamos hablando de personas independientes que colaboramos con el apadrinamiento, tratamos de ayudar, pero también las empresas ayudan de algún modo. Sí, claro, hay empresas que colaboran con nosotros, incluso que nos han dado dinero específicamente para un proyecto de apadrinamiento. Tuvimos un caso en Bolivia, por ejemplo, de una empresa que nos dio 30.000 euros para hacer microcréditos con mujeres de barrios marginales de Santa Cruz y realmente pudimos ayudar a bastantes grupos de mujeres, la mayoría de ellas artesanas que vendían sus artesanías y con eso pudieron comprar materiales y hacían adornos para Navidad, hacían diferentes cosas y realmente para mí la magia del microcrédito no es solo el dinero, sino además la confianza de esa gente de ver que ellos pueden sacar a su familia adelante, que tienen sus propios recursos, es maravilloso. Y hablando de confianza en el vídeo que hemos visto de opinión pública había un señor que decía sí, todo esto me parece muy bien pero yo no tengo muy claro si este dinero llega. Sí, sí, es la típica pregunta que nos hacen siempre a las ONGs y realmente yo lo que le puedo decir a este señor es que este dinero llega, nosotros tenemos nuestra World Vision aquí, nuestra World Vision en Mali y la transferencia va directamente de aquí para allá y además tanto nosotros como nuestros compañeros estamos auditados, además estamos supervisados por la Fundación Lealtad que se dedica exclusivamente a supervisar ONGs y ver que nuestros procedimientos y nuestra toda nuestra transparencia es realmente como debe ser así que puede estar muy tranquilo de que el dinero va a llegar. Bueno y para terminar el programa bueno a lo mejor podías comentarle a las personas que nos están escuchando en estos momentos dónde pueden conseguir más información sobre World Vision o dónde pueden llamar, página web. sí, pues pueden entrar en la página web www.apadrinamiento.es o llamar al 900 90 20 22 y allí encontrarán toda la información para colaborar con nosotros. Bueno amigos, pues miles de familias necesitan la ayuda de un microcrédito para sacar a los suyos adelante. Tal vez nosotros podamos poner también nuestro granito de arena por modesto que sea para ayudarles desde aquí. Así que muchísimas gracias Susana Oliver, responsable de proyectos de la ONG humanitaria World Vision por habernos atendido en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en nuestro trabajo y porque nos lo habéis puesto muy fácil para explicarlo. Gracias. La verdad es que es un trabajo realmente precioso. Bueno amigos, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En pocas palabras. Microcrédito es un préstamo que se da a los más pobres para que comiencen negocios. Además, recibe información sobre ahorro y sobre cómo gestionar sus pequeños negocios. Gracias al apadrinamiento es posible poner en marcha proyectos de microcréditos. World Vision ha entregado más de un millón de microcréditos en África, Asia y América Latina. Gracias a los negocios que se ponen en marcha, las familias más pobres salen adelante. Para saber más, visiten www.apadrinamiento.es o llamen al teléfono gratuito 990-2022. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero antes de despedirnos quiero recordarles que tienen a su disposición, como siempre, la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y de radio a la carta. Y por supuesto, la página web quecurso.es donde van a encontrar un montón de interesantes cursos totalmente gratuitos. Y ya saben, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros programas, no duden en escribirnos aquí, a Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, como siempre, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!